Hey hola a todos gamers, aquí su amigo Kronos y pues aquí estamos en el cuarto match, tercero de Living contra el sublíder Enemy, a ver como le va a Living contra Enemy ¿Tienes algo que decir Living? Ok, y tu enemy, espérame tantito, aquí acabo de ocurrir un pequeño fallo técnico, ahora si Living tienes algo que decir, pues nada que hay que echarle ganas y ya le voy a ganar Ok, y tu enemy tienes algo que decir, pues no me llegan ni a los huevos, ok, suerte a los dos, muérete, muérete, muérete pinche enemy, muérete, muérete pinche enemy, muérete, bueno pues ya vieron la motivación que se dan mutuamente, ya la pudieron apreciar, y pues la verdad aquí, pues obviamente le voy a, a Living, pues más que nada, porque me cae bien, Living A ver, pues también, no es directo, es directo las incendiarias Y el Mozart se acaba de unir, ¿qué hacemos? Déjame expulso el N Living contra Mozart Bueno pues empezamos con Mozart A ver que tal le va El trod imprecito Mozart Al parecer Aprovecha a montarlo Veamos que tiene al respecto con decir Este enemy Espérame tantito Bueno ahorita le doy una explicacion Razonable Mientras ahora hay que grabar a Living A ver como le va Living como siempre trae a su Tai Como ven su Un perdón Bueno aquí Living como que lo presiona Con la suspensión Living 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 lo presiona Living lo tiene Living Living se la vuela Living acaba de usar Acaba de hacer un arte maestra Se llama disparar Ja Fuck you Sigamos A ver empezamos a grabar a Mozart A ver como le va con su bomb Como fuera Eh... Los dos con su bomba Vista uno Echa la de Mozart Cerrita Mozart Vincendiarias Mozart Ya que si uno iba Ya se acaso las dos Mozart a ver si yo puedo decir Tranquilame Ahí te suelta uno Living Adios Mozart Como ven Mozart Viene un poco Un poco frio No se Osea que Que paso Living se ha de estar Orgasmeando Y ahora empezamos a grabar Al Living World Aquí como ven Living siempre va al ataque Siempre va a... Y ya cuando Mozart Viene Lo espera Y shoot Dispara Ah... Cuatro cero Mozart Que te esta pasando Aunque no puede hablar Lol Ay... Bueno El fin de este torneo del salón de la fama Es únicamente para ver Que tienes el mejor del juego Y pues que en otros videos Ya lo he dicho Living aquí hace un tipo baile Shakira Cuidado Granada Se lo va a echar con las incendiarias Y creo que Se lo puede matar Para que Living ganara Eh... Que paso Mozart Que se enojo Creo que... Este... No acepto la derrota Y pues Nos vemos en otro Match En otro gameplay Cambio y fuera Daar... ¡Si! ục